Pruebas, motos nuevas y Tony Bowe campeón. Esta semana en nuestro podcast celebraremos un nuevo título mundial de Tony Bowe, una leyenda viva. Y por supuesto hablaremos de motos nuevas y de motos que hemos probado. Ya sabes, estás en el podcast charlas de redacción de Moto1Pro.com, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Esta semana volvemos a estar al completo con Mariano, Hilde, Josep y yo mismo, Juan. Juan, ¿qué tal muchachos? Fenomenal, amigo Juan. Aparte que te noto un timbre en tu voz espectacular y es porque tú eres un gran trialero y celebras este nuevo título de nuestro supercampeón, que con este ya lleva 35 mundiales ganados, ¿no? Es verdad. O sea que tu voz hoy la tienes muy cantarina. Muy bien muchachos, encantado de veros. Hola, hola a todos y por supuesto. Enhorabuena a Tony Bowe, que si no existiera Tony Bowe habría que inventarlo. O sea, ¿cómo se pueden ganar 35 títulos del mundo? Yo que no he ganado ni un título de chapas, en fin. Yo he sido campeón de MOVE. Hola, una semana más desde nuestro podcast. Bienvenidos y gracias por escucharnos y efectivamente estamos de celebración porque Tony Bowe está imparable. Pues vamos con los contenidos de la semana. ¡Arrancamos! Tony Bowe suma 18 títulos de Tial Outdoor y 17 de Indoor. ¿Existe algún parangón? ¿Alguien le parará pronto? Pues me lo respondo yo mismo. Pues no. Yo creo que no hay ningún parangón de ningún deportista parecido a Tony. Y si alguien le parará pronto todavía no ha habido de nacer porque esta temporada, si empezamos a sumar un poco todas las victorias que ha obtenido durante este año 2024 en zona natural, vemos que en Japón tuvo dos victorias, en Andorra tuvo dos victorias, en Italia tuvo una victoria y un segundo puesto, en Alemania dos victorias, en Bélgica una victoria y en Francia una victoria. Con lo cual, pues nada, se ha llevado el título por la mano en esta penúltima carrera que se ha disputado en Francia. Juan, ¿no empezó un poquito lesionado al principio con un problema que tenía en la espalda o en las lumbares o algo así? Bueno, Tony siempre tiene ese problema que lo lleva arrastrando durante muchas temporadas, no solo de esa temporada. Pero es verdad que luego consigue sacar fuerzas de flaqueza y remontar de esta manera tan espectacular como veis. No sé si se toma todo tipo de analgésicos o es que realmente el entrenamiento que tiene es tan fuerte que consigue superar ese problema que lleva arrastrando ya de hace muchos años. Oye, Juan, ¿cuántos años tiene Tony? A ver, pues me estáis pillando con... Es de 86. Bueno, 38 años. Pero y ha habido algunas jóvenes promesas. El Bustos me parece que empezó entrenando y compitiendo en su equipo, ¿no? Que ahora está en la competencia. Ahora tiene otro compañero de equipo también joven que parece que le está yendo un poco a la zaga, pero de momento no cede, ¿no? O sea, ante las nuevas generaciones. El compañero de equipo actual que tiene es Gabriel Marceli, que lo hace muy bien, pero el problema que tiene es que tiene un muro que es Tony Bowe a su lado, que es imposible. De hecho, en Francia estuvo a puntito, a puntito. Hizo una muy buena primera vuelta. Al final fue Jaime Busto con Gas Gas el que le arrebató la segunda posición y, bueno, completó el podio a Gabriel, pero Tony estuvo intratable y logró su título ahí. Oye, y una otra pregunta que se me ocurre. Tony es el mejor, está claro, pero ¿también tiene la mejor moto? A ver, tiene la moto más extraña del Mundial. No sé si es la mejor moto, pero es la moto que ha desarrollado él. Y la ha desarrollado desde el principio. Con lo cual, yo creo que es una moto que se le adapta a él a la perfección. Es verdad que no hemos hablado de otro rival que tiene, su tradicional rival, alquilar el rebató el título mundial, que es Adam Raga, que este año empezó muy mermado, porque ¿os acordáis que a finales del año pasado una maniobra un poco extraña de TRRS, que es la marca de Jordi Tarrés, pues, y que tenía él como piloto principal, pues le despidieron de la marca y tuvo que fichar de una manera casi sorpresiva con Sherco, desplazando al bueno Gironi Fajardo de Sherco. Adam este año le ha tocado adaptarse a una moto de dos tiempos con inyección, que ha sido difícil de desarrollar y sigue siendo difícil de desarrollar y por eso ha sido tan irregular. Pero fijaros que es que siguen siendo rivales Tony y Adam Raga y os recuerdo que es que Tony Bowe le arrebató el título mundial a Adam Raga hace 18 años. Ni más ni menos. Y le ibas a preguntar algo. Gracias Juan por atender a mi humilde pregunta. Hablando de que el campeonísimo Tony Bowe tiene 38 años, yo desde mi ignorancia entiendo que el trial es un deporte bastante físico. ¿Hasta cuándo crees tú, Juan, que el cuerpo le aguantará para hacer el mejor del mundo? ¿Dos años, cinco años? Fíjate, Ile, que yo, que sabes que me gusta muchísimo el trial, además de pensar que es un deporte físico que no lo es tanto, es más un deporte psíquico. Es un deporte donde la cabeza domina mucho la situación. Yo creo que estos pilotos, además de tener la capacidad física de poder mover una moto en parado y de subir esas grandísimas rocas que suben y tal, tienen un poder de convicción como un Jedi con la fuerza, que parece que suben porque su mente se lo permite, porque yo veo que hacen cosas que son realmente increíbles. Y después, Juan, te quería preguntar lo segundo, ¿cómo no se hacen más daño? Porque nuestro querido y llorado César Agüí, que practicó todo y también practicaba trial, siempre decía una cosa que me llama la atención, pero es cierto que tú en velocidad puedes cortar un poquito e ir a tu ritmo, pero en trial no puedes ir más despacio porque, o sea, no es cuestión de velocidad. O sea, vas a subir una piedra o la subes o no la subes. No hay, voy a hacerlo más o menos, ¿no? Entonces, no entiendo cómo no se hace más daño con esas rocas, aunque siempre va su segundo, mochilero, perdón, al lado por si se cae y tal, pero o sea, yo es que me pongo nervioso verlos ahí subidos a esas rocas y decir, ostras, que se va a dar un, que se va a matar, que se va a caer un cortado de cuatro metros, ¿no? Pero al final casi nunca se, gracias a Dios, se caen, ¿no? Sí, la verdad es que es sorprendente lo que dices y, pero es así, nunca ha habido grandes lesiones. Es verdad que lo que decía antes Mariano, Toni tuvo un golpe fuerte en la espalda cayéndose, subiéndose un gran cortado y se hizo daño, pero no tantísimo daño como para retirarse de la competición y es muy extraño que algún piloto de trial se haya lesionado. Yo creo que además son pilotos que empiezan desde muy, muy pequeños. Toni empezó como piloto de trial en bici, bueno, de bike trial que se hizo ahora, en mi época era trial, sí, a los ocho años y desde los ocho años no ha parado de ir sobre dos ruedas y últimamente, mira, Adam Raga está haciendo circular vídeos de su hijo que debe tener dos o tres años y desde pequeño ya le está enseñando a ir, bueno, a ir en moto, a derrapar, a subir, a caerse, a rodar y a ya no sufrir lesiones. Yo creo que es un poco más una disciplina que también implícitamente tiene el saber caerse que otra cosa. Oye, Juan, y por cierto, yo, bueno, no sigo el trial tanto, pero por las imágenes que tengo en mente de cuando he visto carreras y demás, yo diría que son los motoristas de competición que van menos protegidos. Es lo que iba a decir yo, Josep. Sí, porque su única protección la tiene en la licra que lleva su mono y unas pequeñas protecciones que llevan en rodilla, caderas y culo cuando haces el año precisamente con la moto, guantes y un casco. O sea, para empezar van con casco abierto. Sí, sí. Y luego botas, las botas es lo único, pero ni espaldera, ni airbags, ni nada de nada. No, no, no. Yo creo que lo que decía antes, que la propia disciplina yo creo que es implícito que te sepas desprender rápidamente de la moto. Y además es curioso que muchas personas que habéis hecho, va a irnos a ir más lejos, que ha hecho competición de velocidad, practicaban trial precisamente para coger esa especie de disciplina de no hacerse daño y saber caerse. Y yo creo que también, lo digo sin tener ni idea, pero el trial que es tanto de tacto, de tacto, de tacto, quizás el tener una espaldera, el tener unos guantes gruesos, yo creo que te restaría tacto, movilidad, que en el trial es algo vital. El sentir la moto y el poder saltar de aquí a allá, tener la libertad total de movimientos, ¿no? Sí, es más parecido a la protección que puede llevar un ciclista profesional, que también es verdad que un ciclista profesional va a unas velocidades por carretera que muchos de nosotros igual no las alcanzamos en moto prácticamente y con una protección mínima. Un poco yo creo que es la misma disciplina del ciclista y el piloto de trial, ¿no? Que su mayor protección es saber hacer cuando tienes una situación difícil. De todas maneras, también es cierto, pues eso, que las zonas también están pensadas, parecen muy espectaculares, pero también tienen sitios o pequeñas escapatorias donde el piloto se puede apoyar y siempre cuentan con la labor del mochilero. Insisto, es fundamental porque ellos saben, sobre todo, agarrar la moto porque yo creo que quizás lo más peligroso de un piloto de trial es que la moto se le venga encima, ¿no? Cuando está haciendo un accidente. Claro, normalmente el mochilero e incluso el propio piloto recorren las zonas, ¿no? Previamente para tener una idea de lo que les espera y precisamente buscando escapatorias también, ¿no? Dicen, pues aquí hay que subir por aquí y si me equivoco me tengo que caer para allá, ¿no? Un piloto de trial funciona fundamentalmente buscando los apoyos de la moto, de la moto y del piloto, evidentemente. Si os dais cuenta, no son trazadas, que no es un deporte como el motogross, que vas a fondo y a subir, ¿no? Ellos van haciendo un trabajo previo de exploración donde se pueda colocar la moto para coger el siguiente impulso y terminar de rematar la cadena, por así decirlo. Y Juan, el trial al aire libre, el trial de toda la vida y el trial indoor, ¿la técnica es la misma o la técnica del aire libre que puedes tener agua, ríos, tierra, naturaleza, es diferente o...? Es muy diferente y es que es lógico porque una zona al aire libre te puede cambiar la climatología en un mismo fin de semana. Igual estas carreras que hemos hablado antes, que son carreras dobles, que puntúan las dos carreras, el sábado puede haber una climatología y el domingo se puede poner a llover o a nevar y cambiar completamente las zonas, algo que obliga muchas veces a los organizadores a modificar el trazado precisamente porque no sea excesivamente peligroso. En un indoor saben perfectamente el agarre que tienen cada una de las zonas porque es madera, chapa, hierro, vértices... El indoor es muy espectacular, pero yo creo que para ellos es mucho más sencillo predecir cómo se va a comportar su moto en unas condiciones de indoor que de outdoor. Pero al final gana siempre... Bueno, aparte de que gana siempre el mismo, pero quiero decir, de los que no ganan, más o menos también los dos, tres primeros o cinco son igual los mismos en outdoor que en indoor o hay gente más especializada en una cosa o en la otra? Hombre, tradicionalmente siempre hay pilotos, excepto Don Evil, que es bueno en todo, siempre ha habido pilotos más especializados en zona natural que en indoor. De hecho, nunca ha habido una situación como la de Tony en la cual gana los títulos, yo creo que en cualquier modalidad y nos inventaríamos otro tipo de trial, sería non-stop, stop, paro mientras me rasco, lo que sea, y seguiría ganando Tony. En este caso, yo creo que Tony es el piloto más completo de la historia, pero sí es verdad que tradicionalmente, si estamos hablando que el Bondel de Tierra acaba de cumplir 50 años, ha habido pilotos que han destacado en zona natural y no en zona indoor. Oye, yo por terminar un poco, bueno, si queréis añadir algo más, a mí una reflexión que siempre se me ocurre y que no lo entiendo. Creo que no hay deporte más fácil de retransmitir que un trial, sobre todo un trial indoor, porque es que prácticamente con una o dos cámaras por zona, o sea, y es muy espectacular, pero no ha triunfado nunca como espectáculo así de gran masa, ni televisado, ni nada, ¿por qué? Hombre, si es verdad que triunfó y tuvo muchísimo impulso cuando estaban nuestros amigos de Octagon organizando el mundo de trial, y ahí sí es verdad que tuvieron mucha delicadeza a la hora de hacer muy buenos montajes, muy buena preparación de cámaras, desplazaban cámaras al campeonato del mundo, se grababa todo y sobre todo se intentaba darle mucha difusión. Yo creo que ahora, si es verdad que las imágenes de trial existen, lo que pasa es que yo creo que la difusión es pequeña, ¿no? Si estamos hablando de que alguna cadena de televisión especializada en deportes, o algún canal temático de deportes, o alguna plataforma especializada en deportes, quisiera retransmitir este tipo de... Ya, pero quiero decir que hoy en día, que vivimos en un mundo de imágenes un poco, no sé, por ejemplo en TikTok, ves que triunfan bailes ridículos de gente, y en cambio un vídeo de trial en TikTok lo podría petar, pero no arranca, ¿no? Pero es fascinante, a mí, por ejemplo, que me encanta el canal de televisión de Red Bull, donde tienes unos vídeos espectaculares, a mí no solo me gusta el trial, a mí me gusta la bici de descenso, me gusta lo que se llama el bike trial, las bicis de trial en bici, no sé, ves un vídeo de Danny McCaskill con su bici, y es que a mí me emboba. Entonces yo creo que los únicos que lo están haciendo bien, que están transmitiendo este tipo de deportes extremos, de una manera, pasa igual con el Jara Enduro, es Red Bull, y yo, a los únicos donde veo que se está haciendo seguimiento a este tipo de deportes, y donde te puedes enganchar con ello, es en este tipo de canales. Es verdad que otros canales temáticos, tipo Dazón o Teledeporte, ya hablando de telepública y tal, han intentado retransmitir el trial, pero debe ser que las audiencias o el cero... Al trial hay que darle Red Bull para que les dé alas. Exacto, exacto, pero que es una pena, porque es un deporte de mucha plasticidad, y lo que dices tú, muy fácil de retransmitir. Se puede retransmitir un Jara Enduro como el de Robert Deo, no se va a poder retransmitir un trial. De todas maneras, Juan, también quería apuntar un poco en eso, que yo también he sido practicante de trial en mis tiempos mozos, cuando las cotas 74 y las serpas y tal, y es que las motos de hoy en día no tienen nada que ver con aquellas motos. De hecho, yo tuve una cota 123 con la que iba a buscar a mi novietilla de aquel entonces, al colegio, y ahora a ver si ibas tú a buscar a alguien subido en una moto de trial. Y luego, que es que las cosas que hace esta gente, es que para la gente normal parecen inalcanzables. O sea, yo me veo incapaz hecho algo de trial, y bueno, pues ahí me defendía. O sea, me veo incapaz de hacer nada parecido a lo que hacen estos tíos, y las cosas que hacen, y la habilidad que tienen. O sea, es como, ya no es circo, es superior al circo. Y yo creo que es un poco también el problema, que hay poca gente con cabeza que dice, joder, yo puedo hacer esto. No, es imposible que lo pueda hacer. No sé a ti qué te parece. Una pregunta, ¿no? Que ahora ves solo de las cotas. Tú le ponías una manguerita al tubo de escape. Hombre, claro, para no mancharle al uniforme a la pobre. No, así, ahora responde a tu pregunta. Sí, sí, es algo inaudito. Parece como si que el movimiento de la moto, para ellos no ejerciese ningún tipo de fuerza a la gravedad. Porque, sobre todo, yo que sigo muchos vídeos, lo que decía Josep de Toni en sus redes sociales y sus ganas entrenando, cuando está entrenando, hace unos movimientos que parece un absoluto valet lo que está haciendo con la moto. Y parece como si no hubiera ninguna fuerza a la gravedad que le estuviese afectando lo más mínimo. Es impresionante. Sí, bueno, también pasa que esas motos pesan poquísimo, pero también he visto un vídeo haciendo cosas con un Africa Twin a este tío, al Tony Boe, y te quedas flipado lo que hace con un Africa Twin. Que para mí, cuando la levantas, parece como si estuviera clavada al suelo y él hace caballitos, pasa badenes, pasa tuberías enormes. Ahí lo intentó, pero realmente que triunfó ha sido Paul Tarrés, que es obvio de Jordi Tarrés, que también empezó en el trial, y las cosas que está haciendo con la Yamaha, con la Teneré, es algo impresionante. De locos. Bueno, pues solo os diré que el próximo fin de semana, que se celebra la última prueba del Mundial, ahí estaré yo para verla y vendré a contároslo. Bueno, si la próxima carrera es en Ripoll, todavía queda una carrera, ya Tony llega con el título del bolsillo, imagino que se dedicará a hacer el show, es del 13 al 15 de septiembre, y luego quedará la última carrera con los fondos del Mundial de Trial, que es el Trial de las Naciones, que este año se disputa también en España, en Pobladura de las Regueras, en León, del 21 al 22 de septiembre. También es una cita que si te apetece ver el trial del Bueno, las dos, serán muy recomendables. Venga, pues cambiamos de tema y, bueno, os contamos que la semana pasada hablábamos de la prueba de la CFMoto 450 MT, y esta semana, Josep, has probado otra trail para el carne A2, también con diferente genética, ¿no? Pues sí, ha dado la casualidad que he probado dos trail A2 para carne A2 seguidas. La semana pasada comentamos de la China CFMoto 450, digamos que es de última generación y con motor bicilíndrico, que ya cantamos sus excelencias y la verdad que nos gustó mucho, muy fino y demás. Y esta semana hemos publicado, o bueno, ha tocado probar una que teníamos pendiente hace algunos meses, porque ha llegado al mercado hace algún tiempo, y que es la Royal Enfield Himalayan 450. Bueno, Royal Enfield es, como sabemos, la marca india, tuvo una primera Himalayan 410 hace cosa de 10 años, me parece que llegó en 2015 o 2016, y bueno, la Himalayan 450 se basa en el éxito que tuvo esa moto, que es una moto muy popular, o sea, tiene una legión de seguidores, la Himalayan 410, porque es una moto muy fácil de llevar, muy resistente, al final es una trail de verdad, que con que la gente sí se atreve a meterse por un camino, por una cuesta, en fin, a meterse en aventuras, que al final las trail grandes, no solo por lo que pesan, sino por lo que cuestan, y si se te cae al suelo lo que cuesta arreglarla, pues una cosa es verlo en YouTube como lo hace la gente, y otra cosa es hacerlo tú con tu moto, ¿no? Con la Himalayan 410, la gente sí se ha atrevido a hacer muchos pinitos en campo, y la Himalayan 450 viene pues como a prolongar esa leyenda, ¿no? Porque ella es casi una leyenda, esta moto de Royal Enfield, y el gran cambio es que es una moto totalmente moderna del siglo XXI, la 410 llevaba un motor reflejado por aire, que daba veintipocos caballos, y esta 450 lleva un motor pues de última generación, que mantiene un solo cilindro, para no pasarse de peso y mantener cierta simplicidad, pero ese monocilíndrico ya da 40 caballos, que es una cifra, bueno, que se acerca al límite del carne a 2, y que ya ofrece prestaciones, digamos, pues más usables, si la quieres usar para irte de viaje, en fin, para todo tipo de uso. ¿Ya ha subido el precio, Josep, de la Himalaya nueva, con respecto a lo anterior? Sí, claro, el motor es nuevo, lleva electrónica, lleva un panel TFT muy chulo, el precio sube, de hecho, el precio es curioso, porque tiene muchos escalones, de partida no llega a 5.900 euros, el precio oficial de la versión más básica, son 5.887 euros, y luego, según el acabado de pintura que quieras, porque la Royal Enfield, cabe recordar, que las pintan, el depósito y demás, tienen muchos detalles pintados a mano, y les da un carácter también artístico, de alguna manera, aunque parecen iguales, porque la verdad es que hay unos vídeos, que os recomiendo verlos, de cómo pintan las motos en la India, y son artistas los tíos. Son muy chulos, sí, sí, me gusta. Bueno, pues según el acabado, pues va subiendo de precio, 5.980, 5.180 y tal, y el tope de gama, es la versión, con una decoración, que se llama Camet White, y con llantas, sin cámara, porque la versión básica, lleva llantas con cámara, que para nosotros, siempre decimos, que es un poco de efecto, pero bueno, como tiene un perfil muy campero, esta moto, pues bueno, a lo mejor, no es tan de efecto, que la versión básica, de la Himalayan, lleve ruedas con cámara, de cara al uso, en campo, pero digamos, que va de 5.887, hasta 6.437, es el precio, de tarifa, de las Himalayan, 4.5. ¿Quieres preguntar algo? No, simplemente, Josep, con, con humildad, tengo que decir, que por muy trialera, que sea, yo creo, que en el siglo XXI, y tú sabes, que a mí, las Royal Enfield, son, motos que me gustan, me llegan, me llega, la filosofía que tiene, pero, tener, en el siglo XXI, por muy trial, que sea, una moto con cámara, como mi derby paleta, la verdad, que no me parece, lo más apropiado, dicho con todo, que teníamos con esto. Bueno, pero, pero, la Honda Transalp, también, la Honda Transalp, 7.5 también, es de serie, con ruedas con cámara, si no recuerdo mal, y muchas otras. Pero, ¿por qué? Pues, demonizamos las ruedas con cámara, tienen ventajas. A ver, las ruedas con cámara, el problema que tienen, es que si pinchas, te quedas sin aire de golpe, y es menos seguro, eso está claro. Exactamente. Pero, si te metes por campo, y, y tienes que reducir, la presión de las ruedas, para tener buen agarre, porque una cosa es, meterse por un camino un rato, y otra cosa es, hacer campo más en serio. Entonces, si llevas las ruedas, a un kilo, o menos de un kilo, una rueda sin cámara, no te creas que tampoco, y te puede dejar tirado, también de golpe. Con tan poca presión, una rueda sin cámara, se puede desllantar, en un mal golpe, que es contra una piedra, y entonces, ahí sí que la has cagado, te has quedado con la, con la, sin posibilidad, como no lleves, la presión, no la puede volver a inflar. Que Royal Enfield, si la vas a usar, sobre todo por carretera, y te interesa sin cámara, pues para eso tienes esa opción, de 400 euros extra, con llantas tubeless. Que por cierto, he leído, he leído en tu, en tu prueba, Josep, que los neumáticos, te han gustado mucho el agarre, ¿no? Los neumáticos de serie. Sí, me sorprendió, porque son unos, a ver, me sorprendió, porque son neumáticos, que no conocemos aquí, no estamos acostumbrados, a las marcas, vamos a decir, occidentales, o como quieras llamarlo, ¿no? Los Michelin Bridgestone, Continental, Pirelli, etcétera. Entonces, claro, cuando pruebas algunas de estas motos, lo primero que miras es a ver qué neumático lleva, ¿no? Y lleva unos neumáticos, SEAT, C-E-A-T, y me sorprendieron, porque la verdad es que tenía un buen agarre. Y cuando hice un poquito de campo, tienen un taco que me recuerda mucho al de los Pirelli STR, o sea, yo creo que lo han copiado un poco el dibujo, ese tipo de taco ancho o grande, y también agarraba bastante bien. En verano, afortunadamente o no, pues ni barro, ni mucha arena probé, pero vamos, o sea, en lo que lo probé, funcionaban bastante bien, cosa que es un buen punto positivo también. ¿Y cómo está de altura de asiento para los que somos más bien bajos? Pues como todavía nadie ha dicho eso, me alegro que me hagas esta pregunta, que es la pregunta de nuestro podcast. Pues mira, es una moto muy estrecha, entonces es bastante fácil manejarla, pero el asiento está algo alto del suelo, o sea, la cifra, la cifra asusta un poco, y es que de serie está a 825 milímetros, pero a mí me parecía bajita, y de hecho, lo comenté en la prueba, estaba un poco incómodo los primeros días, porque sentía, como que estaba sentado un poco, como te diría yo, en un taburete, con los pies un poco altos, porque las estriberas están un poco altas, para evitar tocar en el suelo, y entonces, claro, esa combinación de estriberas un poco altas, y asiento un poco bajo, me resultó un poco extraña, porque, bueno, yo mido metro ochenta y poco, y entonces, como la moto tiene esta maravillosa característica, que es el asiento ajustable, cosa que poco a poco van teniendo más motos, que por lo menos tienen dos o tres puntos de, simplemente desmontando el asiento, y cambiando los anclajes, puedes ponerlo en una posición más alta o más baja, yo creo que es una cosa, que habría que pedir a partir de ahora, que todas las motos tuvieran eso, igual que las manetas ajustables, que tengo que decir, que es una asignatura pendiente, la Royal Enfield no tiene manetas ajustables, pero bueno, lo que sí tiene es el asiento ajustable, pues fue, ponerlo en una posición más alta, que son ochocientos cuarenta y cinco, que dices, joder, ochocientos cuarenta y cinco, me suena muy alto, pues a mí, vamos, me vino de perlas, llegaba un poquito más constituida al suelo, pero como digo, es una moto estrecha, que la manejas bien, y en cambio, iba mucho más cómodo, cuando iba asentado, Bueno, pues la Himalayan es una moto, para ir al fin del mundo, porque sí, hemos visto que ha habido muchísima gente, que ha hecho expediciones con la Himalayan, hay muchísimos vídeos de personas, que han viajado con ellas, pero duro, además. Sí, sí, por eso digo, que es una moto, que ya es casi una leyenda, y eso que no tiene tanta antigüedad en el mercado, digo, o sea, el modelo original, el 410, todavía no ha cumplido diez años, pero yo creo que con esta 450, la marca ha hecho muy bien, porque, a ver, una moto con 20 caballos, en carretera, enseguida se te ha quedado muy corta, y esta, pues haces cruceros, o sea, con esta moto puedes perder puntos del carné, si te descuidas, con lo cual, ya es un crucero que es muy digno. creo que nos has dicho que la 410 era refrigerada por aire, y esta es por líquido, ¿no? Sí, lo comenté, que es un motor muy antiguo, de hecho, solo en el motor le han quitado 10 kilos, imagínate. Hombre, yo lo único malo que le veo a esta moto, que tiene 40 caballos, y pesa casi 200 kilos, en orden de marcha, es que la semana pasada nos hablaste de una trail, que nos dejó con la cara cambiada también, que es la CFMotors 450 con motor bicilíndrico, comparado de una a otra, dime, dime. A ver, las comparaciones son odiosas, Mariano. Sí, pero necesarias. Me hubiera gustado probar primero la Himalayan, y después la CFMoto, porque entonces la gente diría, claro, este tío siempre le gusta lo último que ha probado. Aquí tengo que decir que me gustó más la CFMoto que la Himalayan. Es más ligera, es más fina, el motor es finísimo el de la CFMoto, aparte de que tiene dos cilindros. El motor de la Himalayan, para ser monocilíndrico, la verdad que va bien, porque si no lo llevas por debajo de 2.500, 3.000 vueltas, no trepida, y luego tiene una zona de 6.000 a 7.000, que es la que más aprovechas en carretera, porque es un crucero de unos 140 por hora, que justo no vibra nada, pero por debajo de eso y por encima sí que vibra un poquito. Entonces, yo, sabéis que soy muy maniático con el tema de las vibraciones, porque hay muchas motos bicilíndricas, de esta categoría de la 2, y de categoría superior, de 80, 90, 100 caballos, que a mí no me gusta, porque vibran, con el rollo del cigüeñal este famoso de 270 grados y tal. Y en cambio, la CFMoto, es una bicilíndrica, con el cigüeñal a 270 grados, y no vibra nada. Y entonces, a mí me encantó. Entonces, solo por eso, a mí me gustó un poco más la CFMoto que la Himalaya. Bueno, si os parece, cambiamos de tercio y hablamos de la novedad que teníamos prevista para hoy. Y le seguimos otra semana hablando de Honda Japón. Hay otra CB1000 derivada de la esperada Hornet y una 400. A ver, cuéntanos. Pues sí, la verdad que vamos a empezar por la 400. Como sabéis, es una cilindrada icónica en Japón, que si no me equivoco, hay hasta, en la 2 de ellos es hasta 400 centímetros cúbicos. Entonces, desde la VFR 400 o la FZR 400, CRR, los 80, siempre ha sido una cilindrada que han cuidado muchísimo las marcas japonesas para su mercado doméstico, pero es que da la casualidad que es una cilindrada que se está imponiendo en Asia, en especial en China. Unos, el segundo mayor mercado de motos del mundo después de India. Y entonces, se da la casualidad que Honda va a fabricar una nueva CB400, una Nacket tetracilíndrica, pero la va a fabricar en China. Oye, Hilde, ¿y esto para los japoneses no será como una especie de pecado capital? Porque es una moto muy dirigida, muy dirigida también al mercado japonés, ¿no? Efectivamente, pero a la fuerza Orcan, Honda se ha dado cuenta... Allí más que a Orcarle, Hilde, será Nera Akiri, ¿no? Será Nera Akiri. Es el nuevo Japón. Efectivamente. Entonces, Honda se ha dado cuenta, o tú que eres catalán, Josep, que la pela es la pela. Bueno, en este caso, el IEN es el IEN. Eso es. Y el Yuan es el Yuan. Entonces... El Yuan soy yo. Tú no eres el Yuan, tú eres el Yuanet. Entonces, pero que conste que se podía haber fabricado en Japón, porque como sabéis, el IEN está por los suelos. Quizás por eso, la CB750 Hornet, que se fabrica en la factoría de Kumamoto, cerca de Hiroshima, en Japón, se puede vender a lo que cuesta, ¿cuántos son? 7.800 euros, o no sé, al precio de derribo que tiene, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? Pues bueno, si volvemos a nuestra CB400 futura, decir que esta moto sustituirá a otra moto que era icónica en Japón, que era la CB400 Superfour, una trecilíndrica que se vendió hasta 2022, y que por la reglamentación de emisiones tuvo que dejarse de vender. Y otra de las novedades es que la futura CB400 vendría incluso con opción de e-clutch del embrague asistido, que Josep ya probó en la CB650R y CBR650R, y que le gustó mucho y que parece que Honda la quiere imponer en buena parte de su gama. Y terminando, para decir que también habrá una nueva 1000, ya hablamos la semana pasada de la CBF 1000F, y también habría derivada igualmente de la CB1000 Hornet, una CB1000 Knacket, que sería la rival de la Kawasaki Z900RS, otra moto de culto en Japón, aunque tendría una estética retro, pero menos retro que la japonesa, que como sabemos es una copia, la imagen pretende ser una Z1 de la primera tetracilíndrica Kawasaki de los años 70 de la marca. Y esta sí que se fabricará en Kumamoto, y la prensa japonesa dice que también se supone que tendrá un precio de derribo, o sea que si la Hornet tiene un precio que muchos cuando lo anunciaron no nos lo creíamos, esta CB1000 también podría tener un precio muy potente, tratándose de un motor tetracilíndrico de 150 caballos, que es el motor de la Hornet, que por fin se comercializará el año que viene. Bueno, pues tenéis toda la información en moto1pro.co, todos los detalles de estos datos que nos está dando Hilde tan procelosamente, y ya se nos ha ido el tiempo. Hasta aquí nuestro podcast de la semana. Recordad que podéis enviarnos todas vuestras dudas a redaccionarroba moto1pro.com, o bien dejadlas en comentarios de E-Vox o de YouTube, o de la red de podcast que utilicéis. Recordad darnos al like, a los seguidores, nos hacéis mucho favor para la continuidad de este podcast si os hacéis seguidores del mismo. Y bueno chicos, hasta la semana que viene, que ya será septiembre. Do you remember? Bueno muchachos, yo recuerdo que hasta la semana que viene estaréis vosotros, que un servidor está de Honeymoon. Pues ponte música de Earth, Wind & Fire. Eso es lo que voy a hacer. Adiós queridos amigos, y muchas gracias a todos por escucharnos. Pues maestro, enhorabuena por esa boda que en mi pueblo se llama, estás en el periodo del pan de boda. Así que disfrútalo, y ya sabes lo que dicen los sajones, happy wife, happy life. O sea, lo que diga tu, tu mime. Tu querida esposa, tu querida esposa. Tu mime, que tú obedecer como todos, y entonces aquí habrá paz y en el cielo gloria. Bueno, Mariano, te echaremos de menos la semana que viene. Y todos vosotros, pues no nos echéis de menos, y escuchadnos la semana que viene también, y gracias por habernos escuchado esta también. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!